Ha creado un grupo muy sano, un grupo muy unido. El equipo viene trabajando bien, como te he dicho, y tú lo has mencionado. Pero ha sido muy claro con nosotros. Ha sido claro desde el primer día que llegó, con lo que quiere. Y al grupo se le ha facilitado entenderlo. Entonces, creo que esa es una de sus características. Y bueno, hablando de nosotros, creo que cada jugador se está exigiendo al máximo en cada entrenamiento para dar lo mejor de sí. Y es una competencia muy sana que te exige a ti cada vez estar mejor. Entonces, estamos en busca de nuestro máximo nivel, tanto individual como grupal, para lograr objetivos muy claros, que son poder ganar un título con Cruz Azul y llevar a la institución a lo más alto acá en el fútbol mexicano.